Red Hulk se ve horrible, y confirmado, Ultron vuelve. Como parte de las celebraciones por los 85 años de Marvel se lanzó este video donde repasan un poco de su historia, pero lo interesante de esto es que se incluyen vistazos oficiales a los 4 proyectos de Marvel Studios, que se lanzarán el próximo año, Capitán América Nuevo Mundo, Daredevil Born Again, Thunderbolts y la esperada Ironheart. Cabe mencionar que las imágenes mostradas en el video ya se habían filtrado en internet desde hace días, pero lo bueno es que ahora las tenemos en HD y lucen bien, salvo Red Hulk, que se ve bastante extraño. No me malentiendan, el diseño del personaje me gusta, creo que es bastante fiel a los cómics, sí, me gustaría que la cara no fuera tan humana y se viera más monstruosa, pero últimamente Marvel le ha dado rasgos humanos a las criaturas gamma, lo cual no me encanta, pero ya qué. Lo que sí espero que mejoren es el CGI, porque todavía se ve bastante chafa, se ve como si Red Hulk fuera de plastilina. Digo, la película sale en febrero, todavía hay tiempo de que pulan más los efectos, así que veremos en unos meses cómo se termina viendo Red Hulk. En noticias de Deadpool and Wolverine, ya ha pasado casi más de un mes del estreno de la cinta y seguimos teniendo noticias, ya que casi todas las semanas se están publicando ideas que se descartaron del metraje final, y en esta ocasión tenemos un par de ideas eliminadas bastante interesantes. Las primeras tienen que ver con dos variantes de Deadpool que no se incluyeron, Punk Pool y Wolverine Pool, la fusión de Logan y Wade, la cual en los cómics es asesinada por una bomba de bichos que el Deadpool 616 le arroja. La segunda idea descartada tiene que ver con los Vengadores, ya que se ha revelado que se tenía la intención de incluir a los Avengers para que tuvieran un cambio interactuando con Deadpool, pero no como podrían estar pensando, ya que no veríamos a los actores en live action, sino en animación. La idea era que Wade visitara una realidad animada estilo cómic clásico, donde conocería la alineación original de Avengers del MCU. Como se ve en este arte conceptual, incluso Deadpool adquiría un look similar al de su primera aparición en las viñetas. Se desconoce si estos Avengers hablarían o interactuarían con Deadpool, pero sea como sea hubiera sido una gran referencia, por lo que es una lástima que no llegara al corte final. Cabe mencionar que esta no hubiera sido la primera vez que un personaje live action del MCU visitaba un universo animado, ya que recordemos que el Multiverse of Madness, cuando Doctor Strange y America Chavez, viajan para huir de Scarlet Witch, ambos brevemente cruzan por varias realidades, una de ellas es animada, la cual también tenía un estilo cómic. En rumores del MCU, de acuerdo con el Insider, Daniel RPK, una de las películas para 2026, que ya están marcadas en el calendario de Marvel, sería un proyecto centrado en una nueva franquicia o personaje que no hayamos visto antes en el UCM, por lo que ya han comenzado las especulaciones sobre el posible personaje o equipo que adaptarían. Entre los nombres más probables que podrían adaptarse están Capitán Britannia, los X-Men, Ghost Rider, los Young Avengers, los Hijos de la Medianoche o Nova, proyectos que llevan tiempo siendo rumorados, así que tendría sentido que fuera uno de esos. Ahora, se confirma que Ultron volverá en la serie de Vision Quest, interpretado nuevamente por el actor James Spider, solo espero que en esta ocasión se hagan una mejor adaptación de Ultron, no como la que vimos en Avengers 2, y ojalá no se deshagan del personaje en la serie, sino que lo mantengan para que en un futuro se vuelva a enfrentar a los Vengadores, pero esta vez como se merece. Asimismo, se confirma que Vision Quest llegará a Disney Plus en algún momento de 2026. Recordemos que hace una semana se confirmó que esta serie comenzará su rodaje a finales de este año. Continuando con rumores, Daniel R. P. K. menciona que volveremos a ver al personaje de Swordsman en Daredevil Born Again. Recordemos que el espadachín fue introducido en la serie de Hawkeye interpretado por el actor mexicano, Tony Dalton. Asimismo, el insider menciona que inicialmente íbamos a tener un cameo de Miss Marvel en Born Again. Sin embargo, la joven heroína ya no aparecerá y en su lugar tendremos un cameo de su padre, lo cual ya está confirmado debido a que en el avance mostrado en D23, apareció Yusuf Khan. Hablando de Kamala Khan, en los últimos días ha cobrado fuerza el rumor que dice que una segunda temporada de Miss Marvel continuó en los planes de Marvel Studios. Sí, la primera temporada fue mala, es de lo peor que ha sacado el MCU. Pero una segunda temporada no estaría mal, Kamala Khan es un gran personaje, fue lo más rescatable de su serie y en The Marvels. Así que darle una nueva oportunidad no es una mala idea, siempre y cuando le den un tono 100% juvenil como en los dos primeros capítulos, los cuales me parecen de lo más creativo que había sacado el UCM. Sin embargo, a partir del tercer episodio, todo se fue al carajo. ¿Qué opinan de estas noticias? Bye!